Hoy se conmemoran los casi 500 años de la Vuelta al Mundo por Magallanes y Elcano, con una exposición en el Archivo de Indias de Sevilla. La Fundación Nao Victoria ha querido ofrecer al público documentos tan valiosos como las instrucciones que se dieron antes de la partida de la expedición, el diario de viaje de uno de los pilotos de la nave, así como documentos relativos a los costos de la Armada y al sueldo de Magallanes. Juan Salas, el director de la Fundación Finca Cadá, ha explicado también otro de los proyectos que tienen en mente. El proyecto definitivo es la construcción y salida desde Sevilla de la réplica de las cinco naos, porque fueron cinco naos, lo que pasa es que solamente vuelve la victoria, pero hubo cinco naos que salieron, de la cual no llegó más que uno. Queremos hacer el viaje completo, es un homenaje a Juan Salas y Elcano, salir la cinco y volver la cinco. Para ello estamos utilizando un estudio exhaustivo de la mejor tecnología actual aplicada sobre los parámetros constructivos del siglo XVI. A esta exposición se le une la colocación de una placa conmemorativa en la capilla de la Virgen de la Antigua, la Catedral de Sevilla, en memoria de los 18 tripulantes que culminaron la Vuelta al Mundo a bordo de la Nao Victoria.